Es una definición que pone en el centro la capacidad de control de la vida de sectores cada vez creciente de la población por parte de organizaciones y fuerzas armadas, entre paréntesis, entre comillas, o sea, corporaciones armadas que son para estatales, para legales, para militares. No es solamente, y ahí engloba todo, tanto las fuerzas represivas, o sea, la represión por parte de militares, aún siendo representantes de un Estado, actúan paraestatalmente, como por ejemplo lo que se dio en Guatemala, que eran militares, pero su acción era paraestatalmente. Las policías con su doble turno, por ejemplo, actúan en algunos días en la comisaría y después en todos nuestros países venden su mano de obra a policías particulares y eso es hasta legal dentro de las fuerzas policiales, o sea, esa doble insertación en el trabajo, una en el Estado y otra por el Estado. O sea, eso, las pandillas, o sea, llamo de paraestatal o de espera paraestatal de control de la vida a todas las formas no estatales que controlan la vida de las personas. O sea, y también controlan la acción de corporaciones armadas cuando no están actuando para el Estado. Entonces, ahí entramos en un terreno muy movilista, porque entre todas las fuerzas armadas, la policía misma tiene esa ambigüedad dentro de su propia constitución. Dentro de su propia constitución, no como el texto. Dentro de su propia existencia cargan esa duplicidad del Estado por su naturaleza. O sea, es inevitable. Por ejemplo, el ejemplo que más lo demuestra es que un policía mata a la calle, comete lo que se llama en derechos humanos una ejecución extrajudicial. O una ejecución sumaria. Es legal. O sea, él puede argumentar que dio en peligro su vida o en peligro la vida de alguien. Y en ese momento se fusiona en su persona el rol de policía y de juez. Y esa fusión momentánea de los roles de policía y de juez es legal. Tendrá que justificarlo, pero podrá justificarlo. Por eso es tan, tan difícil en nuestros países abordar las ejecuciones extrajudiciales. Porque el policía actúa, pueda recomendar las ejecuciones extrajudiciales legalmente al decir juzgué y condené para salvar la vida. Él está, digamos, está habilitado para eso. Muy interesante siempre recordarlo, porque ahí vemos el carácter ambiguo, los límites muy difusos y muy ambiguos de lo que es la estatalidad y la paraestatalidad. Lo que pasa con nuestros países, por esa característica del Estado, que les recordé al principio, porque nuestros Estados fueron fundados de esa manera, digamos, particular. Fueron fundados para recibir una herencia y continuar con la gestión exterior con relación al administrado, como es la gerencia colonial, como es la administración organizada. Cuando uno mira los Estados nuestros, desde el punto de vista de la gente, de las personas, de los pueblos, de los pueblos no blancos, de los indígenas, de los negros, de los pueblos, de los ambientes, uno siempre aprende a ver el Estado como algo exterior. Y si nos fijamos en los otros caminos, también lo vemos en el otro. Siempre le tememos, ¿no? Va a estar siempre, lo digo esto, recordarlo, va a estar llegar a una oficina pública, al que invierta el daño de una oficina pública, uno ya está frente al posible enemigo. Uno espera. Aún los letrados, aún los blancos, no pasa allí, ¿no? Ahí me van a castigar, algo me van a hacer, no me van a dejar, no voy a conseguir, no va a ser posible, todo va a ser, no. Eso es algo que todos nosotros sabemos. Entonces es la exterioridad del Estado. Entonces, en estos Estados nuestros que tienen esa característica colonial, igual, de exterioridad con relación a lo administrativo, lo que pasa es que la espera para estatal de la vida se inflaciona, se amplía y crece con extraordinaria facilidad. Nosotros todos lo sabemos. Es muy fácil que esa espera para estatal de la vida, ese policía que comete la discusión extrajudicial porque puede y porque es legal hacerlo, porque después se policía en la calle, eso se amplía con una facilidad extraordinaria. Nosotros tenemos que generarle un nombre y trabajarlo, porque eso es casi inherente, propio de la estructura de la gestión de nuestro mundo. Entonces ahí, cuando paso a observar los feminicidios, las agresiones con la web, las inscripciones en el cuerpo de las mujeres, o sea, la crueldad aplicada sin necesidad, o sea, crueldad mínima, o sea, mensaje de capacidad de crueldad, mensaje de falta de límite por parte de sus espectadores con relación al sufrimiento, que es lo que se les exige hacer. O sea, hay una exigencia ahí en estos actores de esta espera para estatal que se inflaciona, hay una exigencia, es decir, una exhibición de una capacidad de crueldad, aunque no surgiría, quien sabe, naturalmente en esos sujetos. Por ejemplo, la semana pasada estaba en Lima y un psicólogo que trabaja con hombres, con hombres que tienen función eréctil, vino a contarme que un paciente, que es un paciente militar, que le contó que durante la guerra interna en Perú, tuvo que cometer una violación con la pistola del coronel en su cabeza, porque lo pudo hacer, lo tuvo que hacer y no morir. Entonces, ese tener que violar es una cosa que se observa en la guerra, lo observé claramente de manual en la guerra de Guatemala y lo observo en el Triángulo Norte, en Colombia, o sea, en algunos lugares donde, como dicen muchos autores para el Mundo Medio Oriente, donde la guerra se ha feminizado. Y esta feminización de la guerra nos indica que algo, ahí surge la idea de hablar de, ya no de un segundo Estado, sino de una segunda realidad. Eso está en mi texto, las nuevas formas de la guerra del cuerpo de las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario violar? ¿Por qué es innecesaria la realidad sobre el cuerpo de las mujeres? Porque no hay, en esa segunda realidad, una constitución, códigos, penales, pero sí hay ley. O sea, sí hay un régimen de ley. Sobre lo que es un régimen de ley, que no es el régimen de ley del derecho positivo, de las instituciones en las cuales veníamos confiando, cada vez menos, la sociedad confía mucha vez menos en el derecho, no puede ser la corporación del poder judicial. La sociedad es un fenómeno hoy. Pero, en fin, la primera realidad es donde están las instituciones, la constitución, los códigos ilegales, la protección legal de la propiedad, la protección legal de los negocios, los negocios declarados, la primera realidad. La segunda realidad es donde el poder debe volverse constructivo, debe expresarse, debe espectacularizarse y mostrar su capacidad de control sobre la sociedad, porque ahí la ley no impera. Y lo que vemos en esos nichos, en esos espacios, en esas naciones, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, y también en Colombia, y en parte de nuestros países, es que esa segunda realidad está ampliando su espacio de acción y necesita de la crueldad como una forma de protección de su comercio, protección de su propiedad y control sobre la vida. Eso se expresa en la crueldad y en el control territorial sobre el cuerpo de la gente. ¿Están en los libros? ¿Esto es lo que está en los libros? Entonces, les llamo ahí segunda realidad. Entonces, esta, esa segunda realidad, entonces, pasa a ser inmensamente de, quiero contar solo algo muy breve, pero que es muy importante y fue muy importante para mí. Cuando estaba escribiendo el ensayo, la nueva forma de la guerra, de la guerra y el cuerpo de las mujeres, estaba escribiendo el subtítulo, el subtítulo, el subtítulo, el control, no es exactamente así, pero pueden encontrar así en algún paréntesis, el control de, el crimen organizado por el, el control del Estado por el crimen organizado. Cuando lo estaba escribiendo, me di cuenta de que estaba equivocada la opinión. No es el control del, del Estado por el crimen organizado como lo que observé en Ciudad Juárez. No es que el crimen organizado se vuelve tentacular y pasa a capturar personas, actores que están en el campo estatal. Algo se había entendido. Y el subtítulo cambió. Y lo que escribí después también cambió. Y le llamé el control del crimen organizado por el Estado. El crimen organizado se burocalizó. ¿Nunca se preguntaban por qué hay tantas películas tan bonitas sobre el antihéroe Pablo Escobar? Porque no es Pablo Escobar. O sea, es una figura del crimen que no existe. O sea, es el Robin Hood cruel, pero al final lo amamos. Antiestatal, porque la característica de Pablo Escobar como criminal, como gran traficante, gran cabeza del crimen organizado, era claramente su antihéroe Pablo Escobar. Eso ahí no existe. No es la realidad del crimen de la presión. Hoy el crimen es global. O sea, tiene una pata en la superficie de la primera realidad y otra pata en la segunda realidad. No hay ninguna elección. Cito un montón. Cito varios actores de la sociedad, policía, el fiscal, el general de los Estados Unidos. Cito varios autores que dan la pista porque, como dije, no se puede observar. Que en realidad hay dos mallas, pero esas mallas son totalmente articuladas. La del Estado y la del organizado. Y sobre todo cito a un policía federal de Brasil que da una declaración al diario Globo. Él dice, vamos, olvidémoslo. No existe ningún, absolutamente ningún sector de la política que pueda marchar a una campaña electoral sin contar con fondos que no sean declarables. O sea, que provengan de fuentes cuyo origen no se puede declarar. Que son lugares de la planta, o sea, burdeles, la droga, varias formas. Ahí la lista, en mi texto, las distintas formas de obtener dinero no declarado, no declarable, ¿no? Y que una parte de ese dinero no declarado y no declarado va a la política. Y es así. Entonces, ese es el Estado, ¿no? Ese es el Estado inescapablemente. Porque sin eso, como dice y lo creo, no se puede ganar en el éxito. Entonces, tenemos, cuando entramos en esa estructura, y eso se puede leer, como estaba afirmando en el título de la conferencia, a partir del destino de las mujeres. A partir de lo que les pasa. Yo llegué desde ahí. Entonces, ese es el Estado en el que es necesario actuar en las brechas, actuar en las misuras, ¿no? Actuar desde adentro, sí, pero crear algún otro camino raro, algún otro camino de la política, otros espacios para reencarnar la historia. Porque un Estado habitado de esa forma, accedido de esa forma, no será capaz de reencarnar la historia en la elección que creemos. Esa es una condición, por eso. ¿Por qué no ha sido bajo? Porque no ha podido.